La selva central La selva central es conocer de aromas y fragancias, de una rica diversidad de frutos orgánicos, de la importancia de la biosfera peruana y del Parque Nacional del Café. Sin duda alguna, una taza de café son muchas historias, algunas de una dura lucha que no termina, pero que muestra sus logros al mundo. El café en la selva central peruana es la más exquisita del planeta. Chanchamayo Highland Coffee da trabajo directo a 2.300 familias de pequeños y medianos productores. Con esta labor se exportan 216 variedades de productos con certificación orgánica y comercio justo para mercados como Emiratos Árabes de Dubái y Abu Dhabi, Asia, Estados Unidos y más de 600 tiendas en la Unión Europea. Pero existe una amenaza. La ruta del café la integran Tarma, San Ramón, La Merced, Pichanaki, Satipo, Villarrica, Oxapampa y Pozuzo. En las regiones de Junín y Pasco emplean a 240.000 familias en 450.000 hectáreas de cultivo. Trabajo duro y paciente que los compromete con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental para ofrecer algo único en el mundo. Productos libres de algún tipo de químico para su consumo. Solo seis horas separan a Lima del ingreso a este mundo que imprimen sus esencias y sabores a nuestras vidas. El café no distingue razas. En el producto final intervienen descendientes de colonos austro-alemanes, peruanos de los Andes y etnias yánexas y axánicas, primeros habitantes de esas benditas tierras. Hasta el gran Nicomé de Santa Cruz tomó como referente al café para ser una de sus décimas. El café. Tengo tu mismo color y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia y amargo es nuestro sabor. Tú viajaste a Nueva York con Vicenbabel Mandel. Y yo mi trópico crucé de Abyssinia a las Antillas. Soy como ustedes, Semichias. Soy un grano de café. Perú es el primer abastecedor de café hacia los Estados Unidos y segundo exportador de cafés orgánicos. Un grano único que convierte cada sorbo en una travesía insuperable. La gastronomía en la parte central del país es tan diversa como única. En Chanchamayo encontramos algunos potajes como los tamalitos de San Luis de Choaro, plátanos con cecina en hoja de bijao. Platos a base de zúngaro, un pez del río de la zona. Nuestra travesía no termina aquí. Ahora nos vamos rumbo a Posuso a conocer más de la historia de la ruta del café y de la influencia de los colonos austro-alemanes en esta cadena productiva.